Mi nota muy linda yo escuchaba Y con esa nota acentuada Lo dije seguido, guancho, doy Y me despedí de donde estaba Y me dejé con paz de la corión Y por ti va llegando a la barra Precisamente era guancho, doy Y me dijo, no, 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 no Me despedí de donde estaba con gran emoción Compadre, hágame un favor Yo sé que se va a bañar A la mano por mi a la viajada Y me lleva a estar No me le puse que estos días Le voy a llevar el corazón Me le dice, me dice que estos días Le voy a llevar el corazón Así como me llevan Así que me llevan Para la barra es bastante Y Francisco González El que se enamora nunca sabe Tarde o temprano va a sufrir Como el caso que me pasa a mí Por eso he buscado a mi compadre Porque es un muchacho muy amable Querido, es todito, a mí le dio Le mando las flechas en su favor Que yo no entendí como pagar Ay, compadre, usted sabe Que del corazón Ay, compadre, usted sabe Y me lleva a mi compadre, usted sabe Y me lleva a mi compadre Yo sé que se va a bañar Yo sé que el corazón ¡Esa es mi gente! ¡Vuélvame a tocar ese acordeón! Gracias por tocarme ese acordeón, así como lo escuché ese día. Con esa bonita melodía, que hace sonreír a mi coltón, porque ha de mayor satisfacción. Y no perdón más a esa muchacha, es a donde tengo la esperanza, que pueda curar mi caro. ¡Ay, compaño, usted sabe que es mi corazón! 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 ¡Gracias! 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 Que Dios bendiga la obra, siendo un muchacho sincero Mamarle el diablo por viejo de estos muchachos de morar Mamarle el diablo por viejo de estos muchachos de morar Mamarle el diablo por viejo de estos muchachos de morar Mamarle el diablo por viejo de estos muchachos de morar Yo sé que yo manso yo, y ahora mismo estás mirando No conocemos allá abajo, y aquí en la tarima no Soy amigo de usted allá abajo, pero aquí en la tarima no Atención a mi palabra, y así yo le estoy cantando De mano a mano, de mano a mano, y la parada es parada Y aquí en la tarima no Gracias 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 Gracias